PASAR DE UN DEPORTE EXTREMO COMO SON LOS REALITY SHOWS A UN DEPORTE MENOS PELIGROSO QUE ESE FOOT GOLF. ¿ALGUÉN SABE QUÉ CARAE ES UN FOOT GOLF? NI IDEA. YO LO SÉ, JORJITO, HOMBRE. TÚ ERES CUBANO, A TÍ TE GUSTA LA PELOTA. QUÉ PASA. VENES AQUÍ A INTERRUPIR VESTIDO COMO UN PAYASO, ¿QUÉ ES ESTO? COMO UN PAYASO, JORGE, POR FAVOR. ES QUE ES LO QUE TIENE, ES UN DEPORTE NUEVO, SE LLAMA EL FOOT GOLF. ES UN DEPORTE HÍBRIDO, COMO TÚ, QUE Eres UN HÍBRIDO. SEÑORES, YO NO VOY A PERMITIR QUE ME CONVIERTAS TÚ EN SISIFLETAS EN EL PROGRAMA. CON TODOS LOS RESPETOS Eres UN HÍBRIDO ENTRE CUBANO Y AMERICANO. PERFECTO. ESTO ES UN DEPORTE QUE COMBINA EL FOOTBOL CON EL GOLF Y TE FUISTE CON QUIÉN? EXACTAMENTE, ME FUI CON UNA ESTRELLA MEXICANA, EL GOLEADOR HISTÓRICO DE CRUZ AZUL, CARLOS HERMOSILLO, LO CONOCE. ES UN DEPORTE HISTÓRICO DE CRUZ EXACTAMENTE, LE RETÉ A VER SI ÉL ESTÁ BUENO CON LA CABEZA, A VER SI TAMBIÉN CON LOS PIES, FUIMOS A JUGAR CON ÉL, Y ESTO FUE LO QUE PASO. PRIMERA VEZ QUE JUGA A FOOTBOL. ES LA PRIMERA VEZ, ES ALGO NUEVO PARA MÍ, PERO TRATARÉ DE HACERLO LO MEJOR POSIBLE. A VER SI NO ME PASA LO MISMO QUE EN ROMA. QUÉ PASO EN ROMA? AHÍ ME DI CUENTA QUE TENÍA 53 AÑOS. AH, QUE ESTÁS MAYOR, BUENO, 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 BUENO. NO PONGAS EXCUSAS YA ENTRE DE EMPEZARCARLOS. NO, 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 NO. ESTOS FAMOS GOLF. TRES HOYOS, A VER QUÉN HACE MENOS GOLPES. OK. ESTÁ BIEN? DALE. VAMOS PARA ALLÁ. TÚ VAS DE ESPAÑA Y YO DE MÉXICO, ME GUSTA, PARA QUE LUEGO NADIE SE QUEJE. ESTO ES TRAMPA. ESTO ES TRAMPA. ESTO ES UNA DISTANCIA. EL PRIMER GOLPE DEBERÍA SIN EL CALENTAMIENTO. ASÍ ES LA ÚNICA PERSONA QUE PUEDE SACAR VENTANA. NO SE PREOCUPEN. BUENO, SEGUNDO TIRO. PREOCUPÓN DE POSITO? A LA PROESTERA. NO VA A HABRAR EL TERRENO. ¿CÓMO HAS LA TRANSICIÓN DEL TERRENO DE JUEGO A LA CABINA DE COMENTARISTAS? SINCRE TRATO DE SERTO LO MÁS OBJETIVO QUE PUEDO, PERO A VECES NO LE GUSTA, DEJAS DE TENER AMIGOS. SI, DE QUE Eres COMENTARISTA, MENOS AMIGOS. SÍ PORQUE QUIEREN QUE TODOS HABLEN BIEN DE ELLOS Y LA VERDAD QUE A VECES NO SE PUEDE PORQUE HAY QUE HABLAR LO QUE VAMOS A SEGUIR JUGANDO, VAMOS A LOS YOS DOS, VAMOS. 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 OYE, SI MARCA SE EMPATA, ¿VALE? SIN PRESIÓN. ASÍ SE HACENLO, LOS TIRO DE ESQUINA. PARA QUE TE ACERCAS. VAMOS A LOS YOS DOS, VAMOS. POR FAVOR, TERMINA. LA VERDAD QUE ESA ERA... LO QUISI DEJAR AL ÚLTIMO. LO DEJAMOS PARA EL ÚLTIMO, ¿NO? 5-6 ÚLTIMO HELLO. VAMOS. A LO LO QUE TE VA MEJORANDOLE CON LA CAMEZA, QUE ES UN GRAN ENCABECADOR. ASUMO QUE SÍ. MUY FUERTE. ANTES DE QUE YA PIERDAS DEFINITIVAMENTE, ¿QUÉ PASÓ CON MARADONA Y VERÓN EN EL PARTIDO? COSAS DE FÚTBOL Y LA ROPA SUCIA SE LABA EN CASA. ¿CÓMO EN EL PARTIDO POR LA PAZ DOS JUGADORES PUEDEN LLEGAR A PELEARSE? NO, YO NO VI QUE SE HAYAN PELEADO. ¿NO? MARADONA ES MARADONA. LE PERMITE TODO MARADONA. ES UN TRIPO FORMIDABLE, ES UN SER HUMANO MARAVILLOSO. EL OTRO ES UN AGRANDADO. ES UN AGRANDADO, DESUBICADO. Y EL OTRO QUE SÍ TIENE MUNDO Y QUE SÍ ES MARADONA TE SALÚDA, TE DE UNA ENTREVISTA, CORTESA, AMABLE. PODÉ TENER EL DEFECTO QUE QUIERAN ENTREVISTA. ES UN AGUJERO. 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 SI LA METE PONE PRESIÓN. SI NO, ESTO TIENE MALA PINTA. ADELANTE. TE HA GUSTADO EL DEPORTE? ES UN REFLEJO DE LA VIDA, METERLA EN EL AGUJERO. VEGO QUE A TI NO SE TE DA MUJER METERLA EN EL AGUJERO. LO QUE HE VISTO HOY. NO MÁS DE LA PORTERÍA QUIZÁS. ME ESTÁS HABLANDO EN DOBRE SENTIDO? NO, NO, NO. ASUMO QUE SI ME GUSTAS. SEÑORAS Y SEÑORES, CARLOS HERMOSILLO, EL SOL DE LA SOPA. MUCHOS BUSTOS. EXCELENTE, EXCELENTE, EXCELENTE. SEÑORES, EL TAMAÑO DEL HOYA ES IMPORTANTE. ¿A TI CUANTAS PELOTAS TE CABEN EN EL AGUJERO? 2. 2, 2 Y MEDIO. DEPENDE DE SI. PERFECTO, ES UN BUEN NÚMERO. SEÑORAS Y SEÑORES, SI HAY ALGÚN FAMOSO VIENDO ESTE PROGRAMA, YO AHORA MÍMO LE RETO A QUE SE ENFRENTEN A MÍ AL FOOTGOLF, HAY MUCHO CANTANTE, MUCHO ACTOR QUE SE LE DA BIEN EL PIE, ASÍ QUE DESDE AQUÍ ESCRÍBANOS Y PODEMOS HACER UN RETO DE FOOTGOLF. Y LA SEMANA QUE VIENE QUIÉ TENEMOS A UNA PERSONA MUY FAMOSA QUE ESTÁ CASADO CON OTRA PERSONA MUY FAMOSA Y QUE TIENE UNA HIJA QUE ES CASI MÁS FAMOSA QUE TÚ, JORGE. ORA PISTA, NADA, NINGUNA. NINGUNA MÁS. GRACIAS, ESPIERO, Y GRACIAS A USTED, Y SI USTED ES FANÁNTICO DE FÚTBOL, NO DE FÚTBOL, SEPA QUE HOY VAN A ESTAR JUGANDO HONDURAS VERSUS PANAMÁ Y TAMBIÉN TRINIDAD Y TOBAGO VERSUS COSTAR RICA. AHÍ ESTÁN LOS HORARIOS, NO SE LO PUEDEN PERDER, EL MISMÍSIMO CARLOS HERMOSILLO SERÁ EL COMENTARISTA, ASÍ QUE DISFRUTE ESTOS PARTIDOS POR NUESTRA CADENA HERMANA, NBC UNIVERSO. Y CON ESTA PATIADA DE PIERO REGRESAMOS YA MISMO EN SUELTA LA SOPA. LE LLAMAMOS PARÁNDULA PORQUE FAMOSEO SUENA MEDIO TURBIO, ¿NO? LAS CELEBRIDADES NO ESPERAN A NADIE, ASÍ QUE ÁRMATE DE VALOR Y HÁZLE CLICK A ESE BOTÓN QUE ABRES LAS PUERTAS A LOS A-LISTERS, LO QUE SE PONEN, LO QUE SE QUITAN Y CON QUIÉN. TODOS LOS VÍDEOS QUE TE FALTAN VER, SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL Y CAMBIA TU ESTATUS A ESTÁ COMPLICATO. ESTÁ LOCA, PERO LA ADORO CON TODO MI ALMA Y ELLA ME ADORA ENTONCES LLEVAMOS UNA ENERGACIÓN PERO SI ES, ES SENTIDA, SENTIDA, OSEA, YA TE OÍ, QUE ANDAS DICIENDO. ES QUE NO ME DESALLA, NO SÉ QUANTO TIEMPO.